su tono ha sido muy eficaz bueno, creo que a eso me refiero cuando hablo de fragmentación hablo de que carecemos o tenemos menos herramientas para lo bueno y lo malo para tener una única visión de la realidad y la realidad se fragmenta porque los canales son mucho más por suerte y también por desgracia esa es la matización en cuanto a tener una fragmentación en medios de los otros me siento, me sobrepasa al rigor de su pregunta yo también tengo capacidad intelectual para responderle yo soy un técnico de comunicación y luego, en concreto lo que usted dice comparto que se vende que hay grandes revoluciones que siempre han estado pero sí que creo que hay tres grandes cosas que vienen con esta tecnología que no hemos tenido nunca jamás son tres primera cosa es la virtualidad creo que nunca hasta ahora nos habíamos relacionado con entes, ideas, situaciones, conceptos y realidades que son absolutamente virtuales eso, pues no, no, por mucho que había cavernas y los que estaban arriba y los que estaban abajo la virtualidad está ahí la segunda cosa es la aceleración es decir, la aceleración exponencial de absolutamente todo que terminará de tener cosas muy buenas y también cosas terribles entre otras cosas, la tremenda volatilidad de absolutamente todo la volatilidad de la opinión es uno de los casos en el libro de los pingüinos me estuve analizando un montón de tiempo decisiones de bolsa no existe forma de mostrar si tú has comprado bien o mal y mira que ponen dinero esos 1700 no sé cuántos señores para intentar buscar algoritmos no hay forma humana porque la información es tan rápida y contradice inmediatamente de la manera que ya los conceptos como verdad, mentira compré bien, compré mal, etc. son tan volátiles debido a esa aceleración y la tercera es la globalización que creo que también es un buen caso el de Fernando nunca jamás se había podido globalizar tanto una idea una iniciativa en política como ahora gracias a las nuevas tecnologías son tres grandes fenómenos que mi opinión desde mi ámbito profesional son absolutamente y rigurosamente nuevos y que los traen solo las nuevas tecnologías y no obstante comparto mucho su intervención gracias Fernando en principio lo voy a presentar soy Fernando Mariano Hernán estoy participando en política desde los 15 años tengo 56 años participo en partidos políticos y en sindicatos soy de un sindicato mayoritario y soy de un partido político de izquierda no me arrepiento absolutamente de nada cuando me hacía la presentación se hablaba de que participé y entré en la campaña de comparativa con el partido de la provincia esa experiencia que está publicada en determinado sitio me la pidió Carlos Román el fallecido Carlos Román que es uno de los promotores y de los defensores de la idea de capital social y la explicaba como ejemplo de lo que es la generación de un capital social se empezan en 1993 logramos reunir y sabe que no era una iniciativa mía que a mí me ponían como comisarios políticos porque no sabía qué es lo que se estaba haciendo el planteamiento estaba en la ejecutiva provincial de ese de ese sindicato y entré precisamente como dice ella y hemos logrado que sindicatos y empresarios nos pusiéramos a hablar de los intereses comunes y lograron llevar muchos miles de millones para infraestructura y en una provincia que estaba desvertebrada porque hay tres cámaras de comercio porque hay tres economías completamente diferentes porque hay bajos de palos porque la BNC tiene tres también tres separados que no se podía conseguir absolutamente nada porque se les pedía una cosa a decir a otra y cada y otra lograron poner una lista de prioridades y cuando yo lanzo esa idea lanzo la idea de que los representantes de los empresarios que están en la confederación de empresarios de Cali son pequeños y medianos empresarios vinculados al territorio que su negocio y su supervivencia están vinculadas ahí que ahí no están parlimando la grande mortero y la multinacional y logramos arrastrar y creamos una cosa que después ningún partido político ni una derecha ni una izquierda iban a encontrar y ningún sindicato iba a encontrar Antonio ha planteado me planteó una cosa y hombre yo le agradezco pero yo le agradezco que me lo haya dicho porque a lo mejor me planteó una advertencia sobre la nueva astrología y yo le agradezco a Antonio que me lo hubiese dicho de esa forma porque esa no es la visión que yo quería transmitir o sea yo soy hay un artículo de John Subirá que democracia tenemos que democracia queremos que se plantea que yo recomiendo está en internet donde se plantea claramente que la nueva tecnología de la información de internet es otro mundo yo soy consciente de que es otro mundo ahora las herramientas los teléfonos móviles los ordenadores lo están utilizando ahora mismo en la lucha antiterrorista para meterle un misil a lo que tiene un ese móvil o sea las nuevas tecnologías se pueden utilizar para el bien y para el mal se pueden utilizar para desarrollar una democracia del cibernación y se puede utilizar para que no solamente nosotros vigilemos a los políticos sino que ellos nos vigilen a nosotros porque como ha dicho Alan cuando yo cruzo una frontera alguien ya tiene la información de que yo he acabado de estar en la mercía y que estoy en Francia y donde estoy exactamente y con los últimos movimientos que llevan los gps que me tienen localizado la ubicación o sea donde tirar el misil eso lo están utilizando ahora mismo el poder ese ojo de gran humano yo decía en mi intervención también que un señor de un ordenador no es alguien que hace política y empecé hablando de eso o sea se hace política cuando esa gran movilización hace que se reúnan y que se construyen y que salgan a las calles y a Sonia le voy a responder que nosotros estamos lanzando una campaña yo soy estoy completamente de recuerdo o sea y al mal lo he puesto así me parece de que los partidos políticos y los sindicatos tienen que horizontalizarse y que la idea fundamental no es quién es el el gobierno sino qué es lo que propone qué es lo que planteaba Antonio Gavala eso es un reto pero aquí estamos lanzando una campaña también que la han hecho y se ha hecho una negociación que se está exportando ahora por ahí nosotros hemos reunido a toda la ONG a todas las organizaciones de la social civil con el sindicato mayoritario y se ha creado el bloque de ¿cómo se llama? el bloque social del progreso donde están todas las generaciones de vecinos está la la asociación de la prensa de Andalucía está lucida también ahí está el tema de mujeres está la organización de cooperación está acá está la economía social y la estrategia que estoy diciendo en este proceso de cambio que se está despegando los sindicatos son parte del sistema que muere y lo que genera y lo que da el paso es la economía social que une a trabajadores empresarios planteando una economía y en la crisis son las que están creando empleos en plena crisis entonces ese bloque social de progreso donde está toda la sociedad civil las organizaciones que representan al 99,9% de la sociedad están representadas ahí planteando unas cosas contrarias a las que se están tomando para que se visualice el poder está representando la magia a esa minoría y el planteamiento que está haciendo acá es que el 15M representa a la juventud que la tiene futuro a los que no tienen trabajo a los que están fuera del sistema que están generando y dando a luz a ese nuevo sistema y hay que unir las dos hay que unir ese bloque de convergencia de toda la sociedad civil organizada los representantes que nos reunimos mismos en todo somos como ya con canas tenemos ya 50 y tantos años y sin embargo te vas a las asambleas de los pueblos y te encuentras gente de 20 y tantos de 18 de 30 hay que unir a los dos hay que porque no podemos renunciar a todas las experiencias nuestras y a esas luchas que se han hecho en un momento determinado pero lo que genera el cambio siempre es la sociedad y siempre es los que no tienen nada que perder vosotros ¿alguna otra cuestión más? yo muy rápidamente le tengo que agradecerle a los tres ponentes su locuacidad para el señor Antonio le has comentado yo quería hacer simplemente tres preguntas nada más el tema de la credibilidad y sobre todo la intencionalidad de la credibilidad de los medios de comunicación paralelas a los partidos políticos yo le pediría un poquito de autocrítica un poquito de crítica respecto del tema de los límites los límites de la fiscalidad por parte de que se puede hacer por parte de los usuarios de los internados en este caso respecto a los partidos políticos y a los medios de comunicación y va en línea con lo que le quería preguntar Antonio Núñez el tema de la credibilidad de la credibilidad que antes la he posado levemente de acuerdo y quería profundizar un poco más porque claro no se puede ir contra la cadena entonces ¿qué? porque si nos dejamos caer por el pingüino luego ¿dónde paramos? ¿quién es el pingüino? y uniendo anteriormente con el tema de los límites con la credibilidad el mandato representativo a través del móvil se pueden obviamente podemos un poco sustituir lo que es la democracia representativa que al final digamos un poco el link lo que se hiciera cambiar el mandato representativo por lo que es la democracia directa pero lo que decía aquí la anterior persona me ha preguntado el David se te lo esconda pero mi móvil es de Vodafone ¿vale? Vodafone aquí entre 100 personas aquí no conseguimos hacer un Vodafone o una línea de comunicación y el movimiento 15M se movía con un ADSL que colgamos en los balcones pero 100 personas aquí 100 ingenieros aquí no conseguimos mostrar un ADSL para comunicarlo gracias bueno espero que tome la palabra porque tengo el avión que ya no sé si llego y voy a perderlo credibilidad y temas en cadena por desgracia en mis puntos en el punto de vista esa es la realidad para lo bueno y para lo malo es verdad que el activista puede poner en marcha un pingüino puede poner en marcha esa cadena y que esa cadena funcione pero por desgracia una vez que está la manera de reaccionar de cualquier otra persona que tenga otro tema en contra no es ese diálogo participativo explicativo etcétera como acabo de poner con el caso de Obama cuanto más tiempo hay y no hablamos de unos señores en el activista hablamos de toda una casa blanca detrás cada vez la casa blanca no logra cambiar la percepción esa cadena sigue funcionando año tras año de nuevo gracias a que vamos con las orejeras que nos han traído estos distintos medios ojo que teníamos muchas más orejeras antes porque teníamos un único periódico o una única televisión para izquierda y para derecha punto pelota con lo cual estamos mejor es verdad que hay un progreso en eso hay más opciones pero tienen otras cosas negativas ¿no? confianza tres grandes historias la reputación es decir uno tiene que trabajar en todos estos medios aportar al diálogo aportar al debate aportar links ayudar a la gente que te pide oye Antonio o fulano o lo que sea ayúdame con este tema aportar y a partir de ahí se construye la reputación no viene de la nada hay una parte de la reputación segunda cosa importante para la credibilidad la afinidad por desgracia está estudiadísimo me voy a fiar más de alguien que se parece a mí o que tiene un perfil parecido al mío que me lo encuentro en una red social parecida a la mía y voy a desconfiar del otro de la otredad del otro pues eso acentuado por las redes sociales porque una red social por definición es una máquina de atraer a gente que es afín no a gente que es diferente atrae a gente que piensa como yo no a gente que piensa distinto de ellos y eso tiene efectos también perversos en esa construcción de credibilidad límites autocrítica respecto a los partidos o a la prensa o la capacidad digamos de la ciudadanía digital en relación con los medios de comunicación tradicionales y las formas políticas tradicionales yo ya lo he comentado antes creo que este momento tiene algunos riesgos pero los riesgos no los causa el momento no sé cómo decirte es decir que estamos en una situación en donde la política formal y los medios de comunicación tradicionales han perdido credibilidad y privilegio ya no están solos y se lo tienen que volver a ganar así de claro en ese tránsito de volver a recuperar legitimidad utilidad y función social pues tendrán que hacer un esfuerzo para comprenderlo luego y lo nuevo es que la sociedad es más autónoma es más capaz es más crítica es más exigente es más rápida no estoy diciendo ni tan solo que sea mejor yo creo que sí que es mejor porque empodera más a las personas potencia su libertad las relaciones se construyen en base al conocimiento y a la ejecutación mucho mejor que el poder clásico el nuevo poder es el de las ideas en fin creo que es mucho mejor pero ni tan solo te lo digo lo que digo es que el ecosistema es nuevo y los viejos actores o los tradicionales actores tendrán que volver a comprender el nuevo ecosistema y a legitimarse adaptándose y convergiendo donde están es decir los cambios son una gran naturaleza cuando se se piensa que internet es que tiene de nuevo respecto al teléfono cuando esta es la visión que no tiene fundamento ni documentado cuando forman más parte del prejuicio que no del dato y de la realidad pues tenemos un problema un problema muy serio pero muy serio entonces este es lo que tendremos que superar tanto los medios tradicionales y las fuerzas tradicionales como los ciudadanos que queremos más y queremos otra política y una nueva política y hay que encontrar un punto de presión y de tensión para esa evolución quien no evolucione quedará fuera seguro seguro o sea el drama de que hoy tienen por ejemplo los medios de comunicación es que no encuentran su modelo de negocio pero no encuentran su modelo de negocio porque pensaban que en vez de tener lectores tenían que vender diarios y cuando los lectores se informan de otra manera que no compran un diario tienen un problema de negocio lo importante es tener lectores lectores en cualquier plataforma en cualquier soporte en cualquier momento en cualquier lugar lo importante son los lectores cuando comprendes eso empiezas a hacer tu modelo de negocio diferente pero cuando solo piensas que tu modelo de negocio es vender diarios cuando no tienes compradores tienes un problema y el problema es que los medios de comunicación y los partidos colectivos se están quedando sin mandadores sin lectores y sin electores esta es la situación y hay que comprenderlo luego y hasta que no se compren no se te lo diría de otra manera se actúa mal y se representa mal aquello que no se comprende cuando no comprendes algo es imposible representarlo y es imposible actuar en ello y los cambios son de tal profundidad tan extraordinariamente profundos nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un momento tan disruptivo en menos de 18 meses vamos a multiplicar por dos toda la información disponible que hay en internet por dos es decir el tsunami que viene de conectividad es de tal envergadura que no hay fronteras ni paredes ni estructuras clásicas convencionales o estancas que lo resistan vamos a una sociedad hiperconectada con muchísimas posibilidades para el talento la creatividad la libertad también con algunos problemas que haremos de resolver pero que pone en el epicentro de esta nueva sociedad el individuo su potencialidad su capacidad etcétera y es cierto que esto es propiedad de una compañía privada que tiene unos accionistas y tiene unos intereses pero tu capacidad para utilizarlo al servicio de lo público o al servicio individual es de tal envergadura que aunque sea propietario no es el problema no es el acento principal del problema no es este el acento principal que sea de vodafone o de vodafone o que suene el tic 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 el acento principal es que puedes hablar desde Italia o desde Francia cuando viajas ese es el acento principal el acento donde tenemos que poner el acento o sea ahí la diferencia es que cuando hablabas por teléfono hablabas one to one una persona con otra pero ahora con el mismo teléfono puedes hablarle al mundo enviar un SMS es una comunicación privada bidireccional enviar un Twitter es enviarlo al mundo el cambio de escala es tan extraordinario pasar de una comunicación así a una comunicación global es de tal envergadura que si no comprendemos esto y vemos con una mirada prejuiciosa esta realidad no actuaremos bien sobre ella no la podremos representar y nos defenderemos cuando no se comprende bien uno se defiende porque se defiende lo que no entiende y este es el problema el problema que debemos de resolver desde los actores tradicionales la política de bien en los medios de comunicación ¿cuántas palabras más? una, dos, tres ¿alguna más? y cerramos ¿vale? se puede referir pero concierto yo solamente ya porque la facultad no ha dejado hasta la cita y yo creo que espero de su benevolencia y de interés de la audiencia poder aceptar algún minuto más ¿cuánto? bueno yo me llamo Rosalda Mancinas soy investigadora de aquí de esta facultad de Periodismo 2 soy discípula de Vagón Rey discípula 3 hice la tesis doctoral con él y sigo la misma línea de investigación con él pero bueno a mí también me han gustado las intervenciones sobre todo porque me gustaría creer que eso fuera posible porque es muy bonito desafortunadamente los datos dicen lo contrario por ejemplo el movimiento 15M como un ejemplo muy cercano que el movimiento 15M empezó con una reivindicación reivindicaciones en contra del mercado unas reivindicaciones que más bien tiraban a la izquierda y cuando lo vimos más fuerte con repercusiones en todo el mundo y aquí arrasa la derecha como nunca entonces yo creo que si hay mucho activismo en la red y está muy bien lo que ha dicho ahora Anthony yo estoy perfectamente de acuerdo con él sin embargo todavía son minorías las que utilizan las redes las herramientas tecnológicas para fines democráticos o de conocimiento en el grupo hemos hecho algunos experimentos con el Facebook de colgar algún comentario comprometedor yo soy mexicana y ahora he puesto comentarios que comprometen de corrupción de violencia y ese tipo de cosas y me mandan al carajo no me contesta nadie de mi montón de amigos en cambio pongo mi hija tiene un gatito nuevo y me contestan 80 o 90 yo cuelgo una noticia de algo que ha pasado en una conferencia y si acaso unos cuantos me ponen me gusta pero si yo pongo una foto de familiar o de alguna cosa que no tiene nada que ver me contestan un montón entonces lo hemos hecho como experimento exploratorio en el grupo y vemos que las herramientas tecnológicas están muy bien como lo han dicho es una cosa que a lo mejor piensas que se critica porque no se entiende pero me apoyo en la conferencia que dio Pascual Serrano en un encuentro mundial de bloqueros Pascual Serrano el iniciador de rebelión en 1996 cuando todavía internet no era de mayorías bueno todavía no es de mayorías por cierto por cierto que eso es otra cosa que se ha estado hablando aquí como si internet fuera una cosa de mayorías porque la mayoría trae en su teléfono todo pero no todos y todavía es una minoría tan pequeña lo que pasa que se retroalimentan entre sí todos los ciberactivistas y piensan que todo mundo está ciberconectado pero no es cierto tú sales a la vida real y no es cierto entonces yo tengo cierto escepticismo desde luego me encanta que exista esa posibilidad pero no creo que la estemos utilizando como tal mi amiga que es ingeniera y no quiere hablar porque es ingeniera y entre ellos de comunicación se siente un poco cohibida me dijo recuérdales el tema de Wikileaks que Wikileaks porque cayó cayó porque encerraron a la Sanch no cayó por eso al contrario le dieron más fuerza y más fuerza ¿por qué cayó? porque las tarjetas de crédito lo boicotearon y cuando American Express Mastercard y Visa boicotearon a la Sanch dijo perdonen pero cierro Wikileaks entonces está todavía en manos del mercado y sobre todo eso que sí es cierto herramientas valiosísimas poderosísimas pero no sé a lo mejor es que no tiene ganas la gente de meterse en tantos líos como nosotros pensamos que tiene ganas la gente de meterse en tanto lío de participar democráticamente de construir democráticamente de discutir políticamente a lo mejor a lo mejor es que no tiene ganas tiene ganas de tener un teléfono para divertirse para hablar y que discutan los que les interesa la política y ya están no es una cuestión de mayorías es mucho más minoritario de lo que creamos en primer lugar el acceso a internet cuesta dinero ya sé que hay zonas wifi en muchas partes pero no hay que tener unas capacidades y además hay que tener una cultura para acceder a internet y ni siquiera los universitarios que yo doy clase a universitarios están participando activamente y utilizando las herramientas tecnológicas activamente para ser ciudadanos activos democráticamente gracias perdón un segundo vamos a dejar que el venga el abogado y vosotros ya si os parece bueno yo quería preguntarle a Fernando Moreno ha hablado sobre el ciclo que se han sucedido que han producido un cambio y ahora mismo todos los movimientos se están dando al fin al cabo por acabar con el capitalismo que el sistema económico está esperando piensan que el movimiento este de las redes sociales que todo el mundo se está agrupando para acabar con ese sistema capitalista en el momento que pasó por ejemplo con la revolución francesa que consiguieron el objetivo y ahí terminó cuando se consiga ese objetivo ahí finalizará o vamos a estar constantemente sometiéndonos a cambio motivados por estas redes sociales y por tanto si el ser humano lo que necesita es una estabilidad ¿cuál va a ser el fin de esta unión y esta movilización? yo no me resisto a preguntarle a Toni que durante la campaña ha tenido un blog en el país sobre la campaña electoral y nuevas tecnologías que nos dé su opinión un breve resumen de los posts que ha gestado digamos que hagan una valoración de la campaña electoral que hemos tenido y las territorias nuevas tecnologías que no se han hecho cerramos si os parece Fernando pregunte después ya Antonio tiene dos cerramos y cerramos si os parece para cerrar agradecer vuestra presencia fundamentalmente y el interés que estáis demostrando yo he estado planteando aquí lo que pasa es que el tiempo es muy limitado que las tecnologías pueden ser para la revuelta la revuelta a la vez y la analizamos con perspectiva vemos que han utilizado a Túnez y a Egipto para cargarse una opción política que se venía gestando desde el G20 de Londres apoyado por Latinoamérica África y China por el tanto que nadie en los medios de comunicación se han dicho o sea cuando se plantea una reforma al sistema financiero internacional en el G20 se plantea hacerlo abierta y se empieza a trabajar en Latinoamérica en una moneda única para Latinoamérica el SUTE con su banco central su Fondo Monetario Internacional y su Bando de Desarrollo y África el BRID en los cambios que estamos haciendo son 5 países que tienen el 43% de la población del mundo que tienen la reserva financiera del mundo actualmente sobre todo China que son 5 países de 5 culturas diferentes de 5 continentes diferentes con lengua y religiones y civilización totalmente diferente y han sido capaces de coordinarse y cooperar entre ellos primero para cargarse lo que era la ronda de Doha porque se quería hacer un tema de comercio contra ello y en segundo lugar se han metido en el sistema delgamente y presionando para la reforma del sistema financiero internacional de los 55 países africanos con ese apoyo había ya una moneda que se llamaba al final oro que el fondo monetario el banco central de esa moneda iba a estar en Nigeria en Gabón iba no en Gabón iba a estar el banco central en Nigeria iba a estar el fondo monetario de la moneda que Europa y Estados Unidos habían querido entrar y le habían dicho esto no esto es nada más que para africana y en Trípoli iba a estar el banco de inversiones para el desarrollo eso no se ha informado para nada y la guerra de Libia ha sido cargarse eso el mismo día que entran en Trípoli China dice que deja de comprar deuda soberana de la zona y Sarcosí tiene que romper la agenda que tiene preparada correr un avión e irse urgentemente a Pekín a pedirle por favor al chino que sigan comprando la deuda a raíz de ese momento el Banco Central Europeo que somos nosotros mismos lo empezamos a comprar nuestra propia deuda ustedes vuestro préstamo de coche montáis un Fulano Sociedad Anónima aparte y ese Fulano Sociedad Anónima os da un préstamo y pagáis vuestra deuda con el préstamo que os da vuestra propia sociedad eso es lo que está pasando en la zona deuda esto se viene abajo por completo bueno pues esa relación se coge todas las revueltas ahora la paralizan ordenan a los ejércitos que no lo repriman aquí vemos cómo se utiliza por parte de la ABC de la Razón de los periódicos de la derecha a favor de utilizar el movimiento del 15M para cargarse políticamente a la izquierda bueno eso no quita eso no quita para nada el potencial generador y liberador que tiene porque son como aprendices de brujo han dado suelta a un poder que no van a poder controlar de ninguna forma ahora mismo que lo que estamos viendo represión a Pulpa Wall Street lo están reprimiendo en Tarí están matando otra vez gente a los periódicos de la derecha que antes estaban hablando muy bien muy bien del 15M ahora nos están criminalizando han intentado metido policías y demás para provocar que haya esa reacción y ponernos como poder provocadores porque se están dando cuenta de que el mensaje la idea es lo fundamental y eso ya no hay quien lo pare lo del pingüino no hay quien lo pare ya y esto ya nosotros estamos exigiendo ya nos han soltado hemos perdido el miedo hemos perdido esa cohibición de que creíamos que éramos solo nosotros ¿qué es lo que va a ocurrir? pues que a medida que la medida se vaya agudizando toda la abstención porque el sistema financiero se viene abajo en días o en cuatro meses como mucho el ataque a Irán va a crear un desorden y una confusión tremenda que se está preparando ya que yo creo que ya hay hasta fecha Merkel está queriendo dejarnos el euro a nosotros y montar su propia boleta para no sentirse arrastrada y hundida cuando nos hundamos a todos los demás o sea el pánico que hay ahora mismo es que Alemania con Holanda en Luxemburgo querían a Dinamarca pero Dinamarca parece que no y Austria se van a salir del euro no se dan el euro y montan sus propias monedas ese es el pánico que hace que Rappoy dos días antes de las elecciones diga una cosa y el día anterior diga otra por un lado ve que están poniendo técnicos por marchar y dice que yo en mi gobierno voy a tener muchos técnicos y cuando le dicen oye que es que va por aquí la historia al día siguiente sale diciendo esto es muy marro lo de los gobiernos independientes y la explicación está en que Margallo Samuel García Margallo de europarlamentario del PP vicepresidente de la Comisión de Asuntos Ecológicos y Monetarios del Parlamento Europeo escriba un artículo en el país diciendo oiga esta Alemania va por aquí y sale Rajoy diciendo lo contrario de lo que había dicho el día anterior pero eso es un mundo que está arriba ese poder institucional que está arriba que no quiere dejar de ser lo que es y que se está alarrando como loco a esta supervivencia con un mundo de abajo que lo está cambiando todo con la utilización de las nuevas tecnologías pero porque lo está creando unos hábitos y una forma de vivir diferente completamente diferente pero las nuevas tecnologías solo no hace falta el mensaje el discurso y que ese mensaje y ese discurso esté en coherencia con las necesidades que tienen reales que tienen las personas lo que planteaba bueno es que no sé tú planteabas que no entiendo si anteriormente también se han producido revoluciones en la historia que han provocado al final que se han producido un cambio real cuando se produzca este cambio que sería al final del capitalismo no es por lo de la estabilidad ¿no? va a continuar va a seguir sucediendo cambios porque se van a necesitar estabilidad Antonio y lo decía antes estamos en el cambio de una época de la digital a la lógica a la digital estamos viviendo ese cambio cuando ese cambio se dé por completo se volverá a encontrar el equilibrio ahora un equilibrio nuevo con una democracia nueva con un sistema democrático nuevo con un sistema de participación nueva con una vida en común diferente se está planteando una de la organización de la actividad productiva yo hablo ahí de economía pobre para la vida no puede ser una economía de crecimiento ilimitado o sea es un cambio sistémico y de civilización de valores completamente lo que estamos viviendo y esto es imparable bueno Antonio es una funcionalidad como algo que estoy haciendo muchísimas gracias por vuestro tiempo y también es uno de los agradecimientos a vuestra paciencia y a vuestras preguntas seré mi prueba por lo que me cuentas estás en un ambiente académico donde los datos son relevantes y creo que no hay nada que ponga en cuestión ni en duda ni que pueda matizar la siguiente afirmación esta tecnología social tiene unos niveles de penetración corporalización y rapidez como ninguna otra tecnología en la historia de la humanidad nunca habíamos sido tan rápido tan globalmente tan profundamente hay todavía brechas de todo tipo territoriales culturales sociales pero nunca habíamos tenido un nivel de incorporación de una tecnología de esta dimensión para que te hagas una idea muy breve de las 10 marcas de las 10 marcas que hoy tienen más valor para los consumidores en el mundo de las 10 marcas 7 no existían hace 6 años Google tiene 12 Facebook tiene 6 Twitter tiene 5 YouTube tiene 6 5 y medio no puedes hoy explicar el mundo sin explicar el mundo a partir también de estas marcas y de lo que está significando nunca habíamos tenido una cosa tan disruptiva tan vertical esto no es exponencial los cambios no son incrementales son disruptivos nunca habíamos estado en esta situación YouTube hoy en estos momentos sube 50 horas de contenidos audiovisuales por minuto en el mundo 50 horas por minuto hoy ya YouTube es el segundo buscador del mundo hay generaciones de gente que todavía buscamos en Google mucha otra generación busca directamente en YouTube no te estoy no estoy fascinado por esto no soy no tengo éxtasis cibernético de ningún tipo perdón por el término es un libro que escribió Ramón Reyes no, no, no yo no siento ninguna fascinación tecnológica digo que en términos históricos como eres académica espero que lo compartas no nos había pasado esto antes nunca y esta estos cambios no solo son tecnológicos no solo son instrumentales no solo son mecanicistas tienen una profunda connotación social reestructura las relaciones sociales las reestructura porque la gasolina de esta sociedad es la información y el conocimiento y esto es nuevo a mi juicio con esta tecnología te lo mando respecto al blog del país te agradezco el comentario la verdad es que ha sido un trabajo duro escribir un artículo cada día pues no es fácil y yo como he visto la campaña pues déjame que te dé tres pinceles la base la primera PP PSOE CIU y PNV representaban en el 2008 el 65% de los votos respecto al censo ahora lo representan solo el 56% incluso con esta mayoría tan brutal del Partido Popular los partidos tradicionales solo representan el 56% del censo es muchísimo claro es evidente no pongo en cuestión su legitimidad y su representatividad simplemente que 10% 10 o sea ¿sabes? una bajada del 10% al 60% las opciones que no ha votado PP y PSOE son el 48% en este país es decir que hay algo respecto a la foto fija que tenemos que se estamos viendo muchísimo por eso buena parte de nuevas formaciones políticas que hay en el Parlamento Español 13 formaciones políticas es decir que el incremento de voto blanco voto nulo voto selectivo esté significando lo que está significando es decir algo se está moviendo y muy rápidamente entonces una primera consideración la segunda los partidos políticos tradicionales siguen utilizando la tecnología como el quinto espacio prensa, radio, televisión publicidad desde hoy Twitter los nuevos partidos las nuevas formaciones los llamados minoritarios lo utilizan de otra manera y eso es seguramente lo que está provocando también una nueva conectividad con los electores los números cantan esto es así y tercero perdón al comentario estrictamente personal pero tuve la oportunidad de hacerle una Twitter entrevista al candidato socialista al pueblo aceptaron digamos mi mediación leí dos mil preguntas que entraron por Twitter seleccioné doscientas y le metí setenta preguntas en cuarenta y cinco minutos en directo con todas las cámaras a los diez minutos Rubalcaba pedía agua no agua física es decir oye estoy agotado como no están acostumbrados a otro tipo de lógicas a otros formatos a otros medios en donde el protocolo no lo marcan ellos que lo marca el ciudadano entonces para mí fue sorprendente que seguramente uno de los políticos más preparados para establecer un contacto y una relación con un periodista o con un medio de comunicación en fin alguien que tiene digamos la piel muy curtida a los diez minutos estuviera totalmente agotado como dijo en directo frente a las preguntas de los internautas entonces bueno déjenme evitar este comentario también personal porque para mí refleja algo de una inadecuación a nuevos formatos y a nuevos estilos que son igual de respetuosos pero menos condescendientes respecto al proyecto muchas gracias muy bien muchas gracias agradecerlo a el presidente del primer lugar y después especialmente al asistente agradecer también a la facultad de comunicación agradecer también como siempre ya por tu vuelo agradecer como es natural a lo intervinente y comentar una otra cosa un minuto solamente de silencio el centro de estudio es un centro de investigación esencial y fundamental nos dedicamos a la investigación básica y científica de las ciencias sociales en esta comunidad autónoma nos dedicamos como conocéis ya conocéis sobre todo los que estáis en el ámbito de la ciencia básica y académica nos dedicamos fundamentalmente a conocer la realidad social económica y política de Andalucía nos dedicamos a eso esencialmente como a conocer y tenemos intentándose también socialmente conectar el mundo de la academia con el mundo de los decidores políticos y públicos sea de cualquiera de la administración la realidad esencial es el centro de estudio de Andalucía pero en estos casos cuando organizamos talleres también siendo un centro de estudio de Andalucía no podemos obviar que hay algunas realidades nuevas que aparecen que nos preocupan que nos preocupan que nos parece que hay un cliente que hace un debate y yo creo en mi opinión mi modesta opinión que hoy hemos hecho aquí pues ha servido al menos de que los que están pensando y los que están actuando y pensando en estos campos pues no es suficiente eso me parece muy importante estemos o no estemos de acuerdo yo creo que es la tarea que tiene que realizar el centro de estudio de Andalucía y por tanto agradezco a ustedes la paciencia sus intervenciones agradezco por supuesto a Antonio Gutiérrez Rubí a Ferán Moreno y a Antonio Muñez el que nos haya ilustrado con lo que saben lo conocen y lo que nos comunican y muchas gracias por su paciencia aplausos 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 aplausos